hola chicos como esta la vez pero todavía me quita una vez más en danos zombies survival y bueno continuamos con nuestra aventura si señores dan zombie bueno termina lo que el evento este como tal y pues tenemos que continuar con la aventura aquí dice que nos falta el fragmento recuerde que hicimos la última vez la vamos a hacer para continuar con las piezas de los bulls que necesitamos creo que son los 50 necesitamos como 30 y pico los tenemos que ir una vez y otra vez nos vamos a buscar la casa sediada a ver qué nos sale pero antes vamos a ir a lo que es la ingeniera porque la ingeniera primero nos saca armas de fuego nos da lo que es la gasolina en un momento el puntaje y también herramientas para nada para los cofres o para reparar las mismas los bolsitos de las cajas diciendo que yo quiero tener tu bicicleta estoy usando la bicicleta normal porque la otra no me ha salido la bolsa estoy tratando como que salga pero está jodida una no tenía barra colgada pero tenía esta y creo que tengo esto es que así que estoy terminando aquí es súper leal pero amigos super en todo aquí lo que hacemos es así estamos de esto para acá y ya está como no lo que no lo vamos a hacer todavía pues como así listo vamos para que sucediaba o la mayoría de los componentes que se utilizan para comercial con cualquiera de estos se consiguen zona roja o en zona amarilla incluso ten zona verde consigue cinta azul que es uno de los componentes más importantes para para comercial le traje el buffo de antifuegos daño contra blindados y aquí la cagué no se agacha cuando estás atacando no sé por qué no se agacha tratan siempre de evadir el siguiente disparo porque es que el personaje no lo no lo hace aquí vemos no importa si nos agachamos o no nos agachamos porque al final hay que estar el muñeco descuidado para poder hacerle la limpiamos aquí recogemos el collar al limpiar la zona nos agachamos porque se va a venir para acá tal cual la bcs la sacamos también de ahí lo que es el las cajas de los comerciantes de la mayoría de los comerciantes incluso de la misma caja de aquí de la que ha sucedido son las marroncitas la de jefe y la de la otra te lo pueden matar el tipo y te ahorras el tiro lo que es al otro igual aquí se iba a romper y así se debía venir por eso la que se rompe igual porque también necesita el espacio vamos allá aquí vamos a hacer así tú 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 vamos a darle para acá matando a esos locos vaya muy leo que tú eres medio chismoso y metemos esto también ese fue este juego tiene esa falla que se queda como lagueado o tengo ventisca así que pueda ser una bomba y se va a morir ya se murió ya para acá la ventisca te da 10% tengo grito amado ahora al ubriarlo o vacilarlo es la idea que él se vaya desgastando solo es que esta arma es una arma legendaria obviamente, pero ya más, más no, que esta pila uy, que pasó aquí ya va, ya va ya va, ya va, ya va, ya va, ¿qué pasó? no, no pasa nada, es que se salió del círculo a la vaina voy a cambiar el arma, es que me jode la cosa yo no sé por qué si yo le pego, uy, mira, le puedo meter yo un pepazo de aquí esto no era así, pero tengo que le dio una rabia que me puso ese carajo esta que el muñeco es muy amplio afuera y saben que es lo que pasa con el knock esta falla no sé por qué se laguea no se vienen para acá, para que se vengan los dos, no se vienen los dos este botón queda muy lejos listo, listo listo, listo igual hay que matar ese que está afuera porque si no, no te va, no te van a afectar la vaina que se venga para acá ahora pueden recoger aquí estamos aquí están jodiendo ya y tengo la vaina de la candela ya se murió ya se murió mentira, espérate pues que se me ha ido quemó hay que matar ese carajo y aquí tengo el buffo antifuego, igualito el bicho se lo pasa por el pilo ya no sirve así mismo Cuidado los dos. Listo. Se ponen ahí todos pegados. ¡Bum! ¡Bum! El tío ya. Listo. Creo que se murieron todos. Estoy recogiendo los collares, aquellos que están muertos. Si me salen puros amarillos no me quejo. Claro. Aquí está por aquí. Las callitas del Nox. Hay una. La mortadela. Los amarillos, los buenos. Se murieron gente aquí. La mortadela. Ahora cuando lancé la bomba que estaban todos pegados. Como tengo el porcentaje de daño de armas arrojadiza también. Esto afecta. Esto es así. Esto es así. Entonces no me voy a poder llevar muchas cosas. Tengo que darle al viejo una vida. La mortadela. Paso señor. Qué abusador. A ver, a ver, a ver. Tengo fallita. Me jodé tanto. No quería gastar tantas veces por salir en la emboscada. Lo que he dicho es. No. No, es que no. Homison, corre a mi. Va a ser. Sí. Sí, mi. Es que está frito, papá, es que está frito, 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 dé su vuelta como quiera, más frito que no, de frito, adiós, chao, vamos aquí, chao, y ya está. Chiquito, amén, el galo que yo digo es, le salen este poco de vaina y no sabes que llevarte, tomarte todo el agua, empieza para acá, voy a dejar dos espacios para comprar. Oye, quiero si me lo llevo, pero es esto que no me lo puedo llevar. A ver. Bueno, no importa, entramos aquí una y dos, y nos quedan diez para comprar allá abajo. Entonces, unimos, vamos a unir aquí, a ver si tengo espacio aquí, no, no tengo, que me lleve todo. Vamos a unir entonces, el mapa, llevamos estas cosas, y nos vemos el emboscado. Y esta emboscadita, ya saben que eso queda en el sótano, tienes que ir al sótano, donde está la señorita esta. En el cuarto, donde está el niñito, pues, y allí hay una mesita de codificación donde puedes unir los mapas, son dos mapas, o sea, tienes que hacer la casacidad dos veces para que se active este evento. Y este evento, tienes que irte bastante blindado, bueno, son tres torres que tienes que matar, obviamente dos de disparo y una que te lanza un fuego. Hay bastantes enemigos por todos lados, pero, se puede pasar, con un VSS, menos, con dos rifles, y una escopeta reglamentaria, con tu indumentaria, o sea, con una pistola de hielo, con bata del jefe, obviamente. Y, hay que salvar a los guadañeros, mirad que estos hechos son muy diferentes, todos pegados, no sé si tu hija medio aprovecha y le va dando la vida, y evita que te peguen, sí, no, pero es que es imposible que no te peguen este tipo con el martillo. Pero si sale una escopeta, pues, está fin, entonces, este te va a decir que, que lo ayude y la vayna, también es por la vez, y vas matando a estos locos, que son una nadilla. De este lado. ¿Cuántas cajas agarramos? Hemos agarrado cinco cajas. Tres en los... Bueno, en la ingeniera, y dos en el comerciante de arriba. Con una más que saque aquí, más la del evento, serían... Cinco. Cinco. No, siete cajas. Entonces, tenemos el tipo de arriba, que lo podemos matar desde aquí, sin que la torre no detecte. Y aquí ponemos el rifle. La escopeta negra que está en la otra bicicleta, porque... Esta vez pase para guardar las cajas. Oye, yo le dije, tú puedes hacer todos los eventos, y en sí, pues... Que llenas de recursos. No, que tú lo dices, porque tienen un cuñazo de armadura, y poco de vaina, claro. Te dice el... Mira, eh. Para escorrugar... Y el hilo, el hilo tengo que agarrarlo. No tengo. La comercial no tengo. Mal que me salió. Aquí la misma operación. Hay un bicho allá, agarran la BSS tal cual. ¿Por qué no lo marca? Porque este no llega a la misma distancia del rifle. Este es un fusil, pero este tiene menor distancia. Pero tengo los buffos que me coloque. Parece que ves que dispara bastante rápido. Hay que aprovechar, cuando activen los buffos, de navidad, del reno y esas cosas. Tienen que usarlo en el momento. O sea, gasten la hora. Creo que es una hora por cada bichita. No desaprovechen, porque para ir para ir a la zona roja, búscala. La cosita esa es bastante jodida. Me queda medio rifle. Más de este poquito para estos locos. Este es el escopeto que te revienta. ¿Qué puedo meter a este? ¿Ojo otro? ¿Me puedo agarchar aquí? ¿Esto a este? Este es más duro que el del martillo. No, menos. El del martillo es más... Más duro es el del martillo. Tiene más defensa. Coño, qué bola. Me da un plazo de tela. Coño, cógelo, porque si no, no me hagas agarrar la... Uff, ven. Bien, 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 bien. Voy a llevar a todos los peces. ¿Nos coñemos de revisar el del martillo? ¿De aquí? ¿De aquí? Más tranquilo. Vamos a darle aquí. Compensa de perficacia. Esta es la de la recompensa diaria. La de jugar una hora. Uno tan, 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 tan. Vamos a esta porquería. Y el rifle se me está acabando. Creo que me alcanza. De todas maneras... Ah, lo hice. Ok. Este ahí, señor. Me lo voy a llevar. Perfecto. Aquí está, ¿eh? Tiene la recompensa diaria. Una hora, ya. La actividad de la vez me hizo mejor. Hay que hacer que hace mucho. Hay que matarlo así porque... Este es el cañonado, el pendejo de eso. ¡Ay! Ya está. Aquí le metes al de allá. ¡Pam! 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 Cambias para negra. Se tiene aquí con un lag. Un tal. Se puede matar con otra arma. Pero es que... Se va a reventar la ropa y no es lo que queremos. Aunque el lag me reventó la ropa. Literal. El lag que me dio ahí fue... Cuando lo atacas es como... Sí, le pegas un pelito más... A la torre principal. No sé si... Los buffos te ayudan mucho. O sea, los buffos te ayudan demasiado. Literal. Yo reviso por si botan algo. No sé si botan algo. Cinco tornillos. Los voy a dejar. La mayoría murió en el mismo sitio. Me parece extraño. Si todos mueran en el mismo sitio. Se va a quitar esos muertos de ahí. Porque hay una ladilla. Listo. Ya tenemos el buffo, ¿ves? Es una hora. Es una hora. Date a una hora. Y he tardado, me das... Esto me salió porque... Tuve que usar una ahí para poder agarrar espacio. Un bichito que agarré el piso. Tira. Fue uno que me sale una caja. Entonces, lo que hice fue... Activar algún papelito ahí. Estoy en caso de que... Por ejemplo, si tienen alguno de estos. Aprovechen de... De gastarlo. Es como un papelito de experiencia. O la experiencia. Caminen porque si no... No vamos a avanzar. A la vez, ese se murió. Ahí está. Oh. Ahí está. A ver, voy a hacer... Métete con esta. Y te pego con esta. No sé si se han dado cuenta que cuando ustedes disparan con el hielo. Por ejemplo, aquí. Ahí paran así. Se le lanzan tiros. Se le va a la vía como más... Como en grandes cantidades. ¿Sabes? Esto es raro. Aquí es difícil más matar. Venga, para acá. Cinco tornillos. Veamos en eso. Aquí hay dos cintas azules que no se me olvide. Cuatro cables. Aquí hay dos cintas azules. 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 tiene problemas horrible horrible en la que te pega es impresionante es el juego que está haciendo un lag pero un lag violento está durísimo, hay un tipo con BCS esto, esto, esto lo dejamos ahí porque no tengo espacio todavía no esto se va a romper se va a romper, se habla que no era listo no las puedo gastar más listo, estas si son para... si las podemos usar como... uy no, eso no eso no mentira esto podría si se o no hay torre pegamos aquí tenemos que hacernos el martillito o no, pero no, no se activó tenemos el martillito que lo pueden traer a su casa también, que no es mala idea el lag, el lag el que te mata así le mete un solo martillo, si me acuerdo que yo me había traído el martillo ese naranja pero nada un ataque cuando disparé con esa vaina tengo la metida de encima que no no, 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 que está haciendo misa caray 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 no se frenen, no se frenan con nada misa, 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 misa no se frenan con nada, verga mentira vale tiroso como él solo era que mentira que le pasa purísimo literal esto no pasó con la otra que Dios desgraciado que no quería ¡cadurísimo! y ustedes cabezas de yemas ¡Vamos a morir Wiley! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Que son vivos Chamo! ¿Qué ocurre de vivo? No sé qué pasó este chico está corriendo pero déjame abrir aquí ¡Ay! Vamos a entrar para acá ¡Vamos esto para acá! ¡Pasamos esto para allá! ¡Esto! ¡Creo que me puedo llevar una caja! ¡Sí! 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 ¡A ver! ¡Va a entrega misa aquí! ¡Y! ¡Rapasamosle los guaraneros! ¡Ahí está! ¡Reclamamos! ¡Sencillito! ¡Lo que pasa es que es difícil el jefe! ¡Lo que lo pusieron más rápido! ¡Porque yo leí! ¡No! 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 ¡No me lo voy a llevar! ¡Es que no sé qué pasó! ¡Ah! ¡Porque me dio esto! ¡Claro! ¡Porque nunca tenía una cura! ¿Se pillaron? ¡Ni una cura me gafé! ¡Bueno! ¡Lo que puedo hacer es dejar la caja! ¡Eh! ¡Pfff! ¡Que tengo algo aquí! ¡A ver! ¡Tengo esto! ¡Ah! ¡No tengo! ¡Tengo! ¡No la de compramos después! ¡Tu rollo! ¡Para! ¡Para porque no puedo votar nada! ¡Está todo es importante! ¡Para nada muchachos! ¡Espera que les ha gustado el vídeo! ¡El like! ¡Suscribanse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Comenten! ¡Comparta! ¡Compramos otra vez! ¡En otra ocasión! ¡Pero! ¡Sue igual la caja de aquí! ¡La misma caja de allá! Y bueno aquí está la recompra ¡Un gran saludo! ¡Hasta luego! ¡F!